¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 147 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente, en esta ocasión tendremos un episodio muy sad que va referente a la relación de Panda y Yaga, pero bueno, al parecer en este manga no nos pueden dar por lo menos dos capítulos sin que alguien se muera, aunque ya estaremos hablando de toda esta situación. Otro punto que les quería comentar es que las próximas dos semanas no tendremos capítulo de Jujutsu Kaisen, por lo que la espera será muy larga, de igual forma trataremos de traer algunos videos al respecto, por lo que me pueden dejar sus ideas de qué videos de Jujutsu les gustaría ver en compensación. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con la review. Y el capítulo 147 está titulado Incluso Panda. Obviamente, en este punto se nos confirma que el episodio hablará sobre la relación de Panda con su padre Yaga. De hecho, en la primera página del capítulo se nos muestra cómo estos están dando la mano, obviamente con un Panda cuando era pequeño. Pero ahora sí, avanzando directamente con el episodio se nos muestra la situación actual de Yaga, el cual está como prisionero. Y se nos explica la razón de esto, ya que se nos comenta que la técnica maldita de Yaga es algo inusual, porque es capaz de crear cuerpos malditos que se mueven independientemente. Además, esto podría considerarse normal si es que estos cuerpos dependieran de su propia energía maldita. Pero él ha logrado algo increíble, que es crear un cuerpo maldito que puede regenerar su propia energía maldita. Obviamente, hablando en el caso de Panda. Por lo que debido a esto, los altos mandos han considerado que Yaga ya es un grado especial y además han decidido mantenerlo prisionero indefinidamente. Esto debido a que si él tiene la capacidad de crear seres que pueden regenerar su propia energía maldita, podría ser capaz de crear un ejército de ellos. Por lo cual, Yaga puede ser una enorme amenaza. A ver, siendo específicos, la verdad es que entiendo la perspectiva de ellos, porque tienen razón, si realmente Yaga puede crear a su ejército particular, el cual regenera su propia energía maldita, es una verdadera amenaza y si se nos sale de control, podría ser un caos total. Aunque nosotros, al conocer a Yaga, sabemos que él sería incapaz de hacerlo. Y al parecer, otra de las razones por las que Yaga está prisionero, es porque no ha querido revelar la información de cómo es posible crear estos cuerpos malditos. Ahora sigue entrando en un flashback bastante interesante, en el cual se encuentra con uno de estos cuerpos malditos. Observamos cómo Yaga parecía estar algo triste, pero bueno, este pequeño oso perro o algo así, trata de animarlo. La verdad es que esta escena es bastante tierna. Se nos revela cómo este cuerpo maldito trata de animar a Yaga, el cual está bastante triste, diciendo que tendrá que salir en un largo viaje de negocios. Muy probablemente es porque se había enterado que tratarían de aprisionarlo. Además, al parecer, estaba dejando ese cuerpo maldito en un bosque que era protegido por Tengen, por lo cual estaría bien y también comenta que su madre podría ir a visitarlo. Posteriormente, observamos cómo Yaga llega a una pequeña casita, en donde se encuentran una gran cantidad de cuerpos malditos, los cuales dicen que se sentirán solos sin él. Cambiando de escenario, observamos cómo Kusakabe ha liberado a Panda, el cual al parecer también estaba siendo retenido, revelándole que ellos han capturado a Yaga, además de que está en deuda. Explicándonos de esta manera la razón por la cual Kusakabe le debe tanto a Yaga, ya que al parecer él tenía una hermana que perdió a su hijo, y Yaga mediante su técnica fue capaz de traerlo técnicamente a la vida, en la forma de ese cuerpo maldito que parecía un oso o un perro. De esta forma se nos muestra cómo la pequeña criatura es presentada con su madre, la cual logra identificar rápidamente los gestos del cuerpo maldito relacionándolo con su hijo, abrazando a la pequeña criatura que le recordaba a su hijo llamándolo Takeru. De esta forma observamos cómo Kusakabe le agradece por todo a Yaga, aunque éste aclara que lo único que hizo es poner la información de Takeru en el cuerpo maldito, pero obviamente ella jamás iba a poder recuperar a su hijo verdadero. Además de que la criatura por obvias razones no podría vivir junto a ella, pero a pesar de esto Kusakabe agradece por la gran ayuda que esto significa para su hermana. Y ahora sí regresamos a la actualidad donde observamos cómo Yaga había logrado escapar con el objetivo de encontrarse con Panda, pero vemos cómo uno de los hechiceros está cazándolo, diciendo que la única manera de que pueda sobrevivir a este juicio, es si revela justo en ese momento cómo funciona su técnica maldita. Yaga sabe que ellos se sienten muy confiados actualmente debido a que Satoru no está. De hecho sabemos que Satoru siempre tuvo la idea de acabar con los altos mandos, pero lamentablemente ya no pudo cumplir su cometido y actualmente ellos hacen lo que quieren. A pesar de la situación Yaga está consciente que puede enfrentar a su agresor sin ningún problema, pero éste dice que no está solo ya que tiene un increíble refuerzo, el cual es Gakuganji, así es este viejito rockero. Y de hecho ni siquiera se nos muestra el combate, dejándonos muy en claro la diferencia de habilidades, observando cómo Yaga está gravemente herido debido a las acciones de este viejito rockero. Pero cuando Yaga se encontraba al borde de la muerte, decide revelar cómo funciona su técnica maldita, mencionando que lo que él es capaz de hacer es duplicar la información del alma de un cuerpo, ni transferirla a un cuerpo maldito. Pero incluso así esto no es suficiente, ya que para hacer un cuerpo que funcione y pueda regenerar su propia energía, como en el caso de Panda, es necesario combinar tres núcleos de almas los cuales sean compatibles entre sí para que ellas puedan observarse la una a la otra. De esta manera las almas pueden estabilizarse y alrededor de tres meses después de su nacimiento pueden comenzar a regenerar su propia energía maldita. Ante esta reacción Gakuganji está completamente sorprendido sin entender por qué le reveló la información ahora, ya que si lo hubiera hecho antes no habría tenido la necesidad de asesinarlo. Pero Yaga dice que esto es una maldición puesta directamente a Gakuganji. De esta manera observamos la muerte de Masashi Yaga y la triste llegada de Panda, el cual en lugar de enfrentar a Gakuganji, simplemente lo atraviesa y va a ver a su padre. Ante esto Gakuganji le pregunta por qué no lo atacó después de lo que ha hecho. Pero Panda conteniendo su odio dice que está consciente que él es un simple cuchillo que está siendo manipulado por los altos mandos, por lo cual no lo puede culpar directamente, ya que incluso posiblemente tenía algo de aprecio por Yaga. Pero si se cierra con la frase diciéndole que al menos debe recordar esto, incluso Panda llora. Mostrándonos una escena desgarradora con un Panda lleno de lágrimas. La verdad es que esto duele muchísimo. Y el capítulo termina de esta manera, confirmándonos la muerte de Yaga y el increíble dolor que siente Panda actualmente. Sabemos que lo visitarán para que entre a los juegos del hambre, pero yo creo que Panda, por lo que acaba de decir, quiere ir directamente por los altos mandos. Aunque para ir por ellos, yo creo que será necesario recuperar el poder de Satoru y entonces esta será una de las razones por las que Panda tratará de unirse a los chicos. Pero la verdad se me hizo un capítulo bastante interesante, aunque esperé que se nos mostrara un poco más de la pelea de Yaga o cómo es que muere, ya que simplemente aparece ahí tirado y no observamos mucho acerca de él. De igual manera es una muerte dolorosa, sobre todo para Panda, es lo que más me preocupa cuál será su reacción. Y bueno, actualmente digamos que él es un ser libre, el cual ha perdido a su padre. Y bueno, vimos que logró contenerse de atacar a Gakuganji, pero no sabemos lo que podrá ocurrir a continuación. Y bueno, de esta manera termina el episodio. La verdad es que estuvo bastante sad. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Les dolió la muerte de Yaga, esperaban más. ¿Qué creen que ocurra con Panda? Los estaré leyendo. Pero bueno, como ya les había mencionado, toca esperar casi tres semanas para el próximo episodio, así que la espera va a ser muy larga. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Oscar, Alexis Vázquez, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115 Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paulo X29, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Aninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.